Esta cápsula es traída a ustedes por Bernal Quiropráctico. Muchas personas piensan que tienen un accidente de auto y van a la sala de emergencia, al hospital, y le dicen, ¿sabes qué? No hay ninguna fractura, no hay ningún riesgo de vida o muerte. Normalmente te puedes ir y si el dolor regresa, ve con tu médico o ven y te damos más pastillas. Pero lo que yo siempre aconsejo y la especialidad y el detalle en el que nosotros hemos tenido mucho éxito es en el examinar a una persona, aún después de ir a la sala de emergencia, ya que vieron que no hay ningún problema de vida o muerte, entonces examinamos si hay algún desalineamiento, algún músculo estirado de más, algún espasmo muscular, enfermedad, diferentes problemas con el movimiento. Atendemos a esas personas, tenemos un programa de la computadora que mide exactamente cuántos grados volteas para un lado, cuántos grados volteas para el otro, para ver si está normal o si está limitado. Después de los tratamientos, los ejercicios, los ajustes, las terapias, volvemos a hacer esa prueba con la computadora y en la mayoría de los casos, te puedo decir, más de un 90%, tenemos el éxito de que siempre mejora y las personas mejoran su calidad de vida, no nada más disminuyen el dolor. Hay muchos papás que su niño va corriendo, está jugando Little League, las pequeñas ligas o jugan soccer y se caen y ahora les duele la espalda y lo llevan con el médico. Entonces hay que entender que su hijo se queja de dolor de espalda, no porque se le bajó la medicina o porque necesita medicamentos, sino porque obviamente en esa caída se desacomodó, algo no está en su lugar, un músculo se estiró y la persona más bien equipada, más bien preparada para atender a ese atleta soy yo o un quiropráctico que tenga entrenamiento especial en lesiones de deporte. Esta cápsula fue traída a ustedes por Bernal Quiropráctico.